En sesión ordinaria de la 62ª Legislatura del Congreso del Estado de Hidalgo, se llevó a cabo la lectura de diversas iniciativas de proyecto. Ahí, la diputada del partido Nueva Alianza, María Eugenia Muñoz Espinosa, solicitó reformar los artículos 7 y 14 de la Ley de Educación en Hidalgo, con el objetivo de impartir la enseñanza de la lengua inglesa en educación preescolar, primaria y secundaria, para hacer de los jóvenes hidalguenses más competitivos. Asimismo, mencionó que México presenta un nivel bajo de conocimiento de este idioma, por lo que se coloca en el sexto lugar superado por Argentina, Uruguay, Costa Rica, Brasil y Perú. Por otro lado, el Congreso exhortó a los 84 municipios a que se sumen a la Campaña Nacional de Alfabetización y Abatimiento de Rezago Educativo, la cual fue puesta en marcha en la Ciudad del Conocimiento, con la finalidad de reducir a cero el índice de personas de todas las edades que no saben leer ni escribir.